Bueno, yo creo que depende de la forma de ambos equipos mañana y la diferencia, bueno, puede ser el primer gol, a ver quién mete el primer gol. Bueno, igual ahí fallamos en casa por no haber aprovechado esta primera oportunidad para marcar los primeros, pero cuando nos enfrentamos a un equipo como el Real Madrid, todo depende de los detalles y mañana será lo mismo. Todos tenemos una altísima concentración, nadie quiere cometer ni el más mínimo error y queremos convertirlo todo en algo positivo. Ambos equipos tienen buenísimos jugadores ofensivos y, bueno, vamos a esperar quién va a tener ese momento, es un momento exitoso para conseguir un buen resultado. Frank Linkish, para Kiker, dos preguntas. Bueno, ya has estado varias veces en el Bernabéu. ¿Cuál es tu primera impresión del Bernabéu tras la reforma en el 2012? Igual tuviste una de las noches mágicas de tu carrera con la serie de penaltis y con vistas a mañana, ¿también estás preparado para la serie de penaltis o no? Bueno, es una eliminatoria, es una semifinal y, por supuesto, los porteros también estamos preparados a todo. El equipo también está preparado, estamos preparados a que pueda haber una serie de penaltis tras 120 minutos de juego. Pero, bueno, no partimos con esa idea y lo vamos viendo sobre la marcha, pero nos vamos a centrar hasta el final. Una pregunta de esto de un compañero español. José Padilla, Defensa Central. Yo quería saber quién te parece el jugador más peligroso del Real Madrid como portero y lo mismo, qué te ha parecido este estadio en detalle, el nuevo Santiago Bernabéu. Bueno, yo creo que me cuesta nombrar a un único jugador porque Real Madrid, con su historia, con su trayectoria, tiene a muchos delanteros, muchos centrocampistas. Jude, Binney, por ejemplo, con su excelente actuación en el partido de ida. Pero, bueno, otros muchos jugadores pueden marcar la diferencia y lo que se refiere al estadio me parece imponente. Por supuesto, yo recuerdo el Bernabéu de antes, pero también todo lo que son las pantallas alrededor de todo el estadio, etc. Yo creo que tiene algo especial, tiene algo histórico y yo creo que no hay otro estadio del mundo o de Europa para jugar para un jugador y, por lo tanto, nos alegra muchísimo poder jugar aquí. Hola, Manuel, una pregunta desde el periódico Bild. Volviendo a los penaltis, ¿ya te has preparado para los posibles lanzadores o sabes quién va a ser el más peligroso? Yo diría que peligrosos son todos, todos los que quieren marcar un penalti son peligrosos. Lo mismo se puede decir del Bayern de Múnich. Pero, claro, depende también del vacile que pueda haber entre el lanzador y el portero. Pero, claro, al fin y al cabo se jugará quién decide dónde va a lanzar la pelota. Gracias, Eugenio Mateo, para el diario Jornada de Argentina. Una de las claves de la eliminatoria puede ser la gestión emocional de lo que ocurra. ¿Qué importancia le dais en el Bayern de Múnich a la gestión emocional de lo que ocurra en el partido? ¿Y habéis hecho algún tipo de trabajo para mañana, si ocurre tanto algo bueno como malo, tener una buena gestión de ello? Gracias. Bueno, desde el punto de vista emocional, tengo que decir que, bueno, nos enfrentamos a un equipo estupendo como es el Real Madrid. Pero tenemos que seguir siendo nosotros mismos. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Tenemos que tener confianza en nuestros compañeros de equipo. Y nos tenemos que ayudar el uno al otro. No podemos quedarnos estancados ni asustarnos. Y esa sensación que nos llega desde fuera la tenemos que convertir en algo positivo. Suena muy fácil. Pero esa presión sí existe, pero la tenemos que convertir en algo positivo. Y, por supuesto, mañana lo vamos a intentar. Y, bueno, si lo conseguimos con nuestro rendimiento, por supuesto, vamos a ser un candidato para la final. Última fila. Hola, Manuel. Esta tarde va a ser otra semifinal importante en la Champions. ¿Lo vais a ver todos juntos o cada uno lo va a ver en su habitación? Sí, por supuesto, vamos a ver el partido. Creo que algunos van a estar todavía en el médico. Otros van a estar en la sala de juntas. Otros van a estar en su habitación. Bueno, aquellos que necesitan al fisio o al médico van a estar en la sala de rehabilitación y de masajes. Y los demás igual están en la sala de reuniones o en su habitación. Depende de cada uno. Primera fila. Tú eres uno de los sobrevivientes del partido de cuartos de 2017, donde tu equipo se sintió muy perjudicado. ¿Te queda algo en la memoria de que el partido temes que se pueda repetir algo similar? Muchas gracias. 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 En España. Tú te has enfrentado a él en muchas ocasiones en la Bundesliga. Te quería preguntar si su rendimiento aquí en España te ha sorprendido y si gana la Liga que ya la ha ganado y si gana la Champions hace un buen papel en la Eurocopa si crees que es un potencial ganador balón de oro. Gracias. Yut y el transfer y también su traslado al Real Madrid, por supuesto, tenía sentido y aquí pues ha llegado como una bomba realmente. Y bueno, ahora está jugando en una posición un poco más ofensiva que en el Dortmund, pero nadie, yo creo que se esperaba que marcara tantos goles desde el principio y que después de Benzema hubiese otro jugador con tanta actitud ofensiva y que pueda marcar tantos goles y que realmente pueda ser tan importante para el fútbol tan ofensivo que está jugando el Real Madrid. Pero yo creo que todos los jugadores del Bayern hemos visto a Djibout también tras su actuación en el Dortmund y sabemos que realmente puede marcar la diferencia. Cuando estabas en el Bayern de Múnich con Carlo Ancelotti, ¿por qué crees que no tuvo éxito y crees que tuvo que marcharse después de 16 meses? ¿Y por qué tiene éxito aquí? ¿Qué es lo que hace que tenga éxito en el Real Madrid? ¿Cómo lo ves? Bueno, que es éxito y yo creo que en la competición nacional hemos sido exitosos con él, pero claro, la Champions es otra historia y desgraciadamente con él, con nuestro equipo, no lo hemos conseguido, no hemos podido ganar las eliminatorias, igual que el Real Madrid, sí, ganó esas eliminatorias, pero sí, ha conseguido, ha cosechado éxitos en el Bayern. Todos los jugadores, bueno, vi que os reunió el entrenador a todos en el centro, habló con vosotros, ¿qué tipo de conversación fue? Porque estaban los periodistas, estaban los medios, ¿fue una charla motivacional? ¿Cómo fue? Bueno, sí, por supuesto que motiva entrar en este estadio, verlo y ya pensar en el día de mañana, hemos inspeccionado un poco las localidades para ver qué nos espera mañana.